Hola, bienvenidos. Mi nombre es Edgar y vamos con este tutorial en el que aprenderemos a pasar datos entre un Activity y otro a través de Intent. Entonces para ello vamos a utilizar nuestro IDE, Android Studio, y crearemos un nuevo proyecto. Recuerden que en cada ejercicio que realicemos, la mayoría de ellos se van a realizar sobre un nuevo proyecto desde cero, de tipo Empty Activity, para que nosotros tengamos que agregar todos los componentes. Bien, en este momento ya está cargando, recuerden también conectar su teléfono para emularlo desde su teléfono, o mejor dicho en su teléfono, o su emulador con GanyMotion o el de Android Studio, para que puedan visualizar los cambios una vez que los hayan realizado. Bien, entonces aquí tenemos Android Studio. Va a abrir con el proyecto que estábamos realizando en el video anterior. Entonces, en esta ocasión vamos a crear un nuevo proyecto, que vamos a llamar Intent o Paso de Datos por Intent, como ustedes gusten. Creamos el nuevo proyecto, File, New, New Project. Después, elegimos Empty Activity, Next. Ahora aplicamos o escribimos un nombre, Intent, Pasar, Datos. Por ejemplo, ustedes pueden llamarlo de otra forma, el lenguaje es Java, y mi API, el level API es 6, o 23, mejor dicho. Le damos clic en Finish. Recuerden que como vamos a pasar datos entre dos Activity, entonces necesitamos agregar un nuevo Activity, desde el inicio o podemos agregarlo después. También tenemos que agregar una variable que va a almacenar el mensaje que se va a vincular desde una Activity hacia la otra. Esperaremos unos segundos en lo que termina la compilación del Grade. Ahora, una vez que ya ha terminado la carga del proyecto, nos vamos al ActivityMain.xml. Esto lo podemos minimizar. Vamos a comenzar a trabajar en esta primera pantalla. Y tenemos aquí nuestro componente inicial, que es Hello World, bueno, es un TextView, aquí lo estamos viendo. Y vamos a agregar un nuevo componente en la categoría de texto, de tipo Plain Text. Lo jalamos hacia la pantalla, y recuerden que debemos anclarlo a los cuatro lados de la pantalla, para que se quede donde nosotros lo necesitemos. Si no hacemos este proceso, pues lógicamente se va a mover cuando ejecutemos la aplicación, y luego quedan asobronados los elementos. Bien, entonces no olviden hacer esto. Lo coloco por aquí. Ahora nos vamos a las propiedades. Y aquí tenemos que el ID de este EditText es un, bueno, se llama EditText, vamos a cambiarlo, ETTexto. ¿Por qué ETTexto? Porque vamos a introducir un texto ahí, puede ser un nombre, un saludo, lo que nosotros queramos pasar hacia el otro lado. Bien, ahora tenemos aquí el texto que está dentro de este componente. En los videos pasados, lo que hemos estado haciendo es crear un nuevo recurso, un string value, pero de forma gráfica. Ahora vamos a ver cómo tenemos que hacerlo, pero desde el código fuente. Entonces, vamos a abrir aquí el proyecto, el proyecto o el árbol de carpetas del proyecto, lo identifican porque tiene el logo de Android Studio. Después nos vamos a la carpeta, recuerden que aquí tenemos, en la carpeta app, tenemos tres carpetas principales, manifest, java y res. Toda la parte visual, todo lo que tenemos acá, se encuentra en la carpeta res. Dentro del layout vamos a encontrar el activity main, que es esto que nos mostramos. Estamos viendo acá, si agregamos un nuevo activity, vamos a verlo también aquí. Bien, entonces la parte de los textos la vamos a manejar desde un archivo que se llama strings, que está dentro de la carpeta values. Bien, este es el nombre de la aplicación. Si nosotros regresamos al activity main, bueno, cuando lo ejecutemos va a aparecer el nombre de la aplicación, pero va a estar así, como int, pasar datos. Lo vamos a modificar después para que ustedes puedan notar que sí funciona. Creamos un nuevo string. Que va a llevar como nombre. Por ejemplo, este texto. Que puede ser el nombre de una persona, puede ser cualquier palabra, lo que ustedes gusten. Presionamos control S, nos pasamos al activity main.xml y actualmente aquí tiene el texto name. Vamos a borrarlo de aquí de las propiedades. Y nosotros no necesitamos que sea texto, sino que sea una pista, un texto que cuando usemos el edit text, al darle un tap, desaparezca y solamente nos funcione como una ayuda. Entonces, lo que vamos a realizar es la vinculación del string value que acabamos de crear aquí, este texto, y lo vamos a vincular con el edit text que tenemos acá. Entonces, nos vamos a hind, le damos clic aquí en pick a resource, o si no, podemos hacerlo desde aquí, nada más colocando este texto y el texto que corresponde al string que nosotros definimos, se debe aplicar acá. Y listo. Y listo. Ahora, una vez que ya colocamos el edit text, vamos a colocar un botón. Ese botón será un botón normal, común. Pero también al ser un componente, tenemos que anclarlo a los cuatro lados de nuestra pantalla, de nuestro activity. Y una vez que lo hayamos anclado, vamos a modificar también su texto. Entonces, de igual manera que como hicimos en el edit text, vamos a trabajar también con el texto de este botón. Entonces, nos vamos aquí al archivo de strings, creamos un nuevo string, cuyo nombre va a ser btnaceptar, o btnaenviar. Y va a tener el texto enviar. Regresamos al activity main, seleccionamos el componente, y ahora le asignamos un ID. Este botón se va a llamar btnaenviar. Muy bien. Una vez que ya hicimos eso, nos desplazamos a la propiedad de texto. Y aquí en texto, vamos a borrar la palabra botón. Y vamos a escribir btn, y debe aparecer enviar. Como está haciendo referencia a string, quiere decir que esa propiedad o ese valor ya está almacenado en nuestro archivo de strings. Presionamos enter. Y ya se aplica el texto que nosotros definimos aquí. Ahora, aquí hay un detalle. Aquí el texto, aunque ya se esteó, o sea, ya establecimos el valor y ya se está mostrando, nos sigue apareciendo una advertencia. Cuando aparezca esto, simplemente hay que darle un clic. Nos va a dar una cierta recomendación para autoyenar o autoaplicar los hines, es decir, las pistas. O lo que el ID crea más o considere más necesario. Entonces, lo que podemos hacer aquí solamente es darle en fix. Y listo. Y ya quedó. Bien. Ahora verifiquemos. El ID sigue siendo este texto. Aquí sigue siendo como este texto de los strings que tenemos ahí. Y es correcto. Ya está todo. Bien. Ahora, lo que sigue es crear un nuevo, una nueva activity. Entonces, nos vamos aquí a la estructura del proyecto. Y sobre la carpeta app, vamos a darle un clic derecho. Después new. Luego activity. Y después empty activity. A esta vamos a llamarle 2 o segunda. Mejor segunda para que sea más representativo. Y le damos clic en finicio. Ustedes pueden llamarla como gusten. Aquí ocurrió un detalle. Escribí segunda pero con esa minúscula. Recuerden que como es una clase de Java, debería o debe ir en mayúscula. Entonces, no hay problema. Podemos todavía modificarlo. ¿Sí? A esto aquí le vamos a cambiarlo por una S mayúscula. Y se tiene que aplicar a todo el proyecto. Y ya aparece como segunda.java. Segunda. Y está vinculada ya con el activity o la segunda pantalla que es esta. Activity segunda. Y ya la tenemos. Ahora, aquí, ¿qué es lo que necesitamos? Lo único que vamos a colocar acá es un text view. Para mostrar el mensaje que vamos a pasar desde el main activity hacia la activity segunda. O la segunda activity. Entonces, anclamos el text view. Y recuerden que cuando, bueno, si queremos modificar el tamaño del text view, primero modificamos el tamaño y después borramos el texto para que no perdamos el, digamos que la manipulación del componente. Bien. Bien. Ahora voy a cambiar el tamaño. Voy a colocar, no sé, unos 30 SP, que es un tamaño, digamos que algo grande. Cambiamos el color del texto. Cambiamos el color del texto. Posiblemente a este azul. Y lo centramos. Listo. Actualmente no se ve, no hay texto aquí. Porque todavía tenemos que vincularlo desde el main activity. Entonces, ahora solo falta renombrar el ID de este text view. Le damos un clic. Nos vamos al apartado de ID. Y colocamos txt resultado. Muy bien. Entonces, ya quedó. Ya está listo. Aquí no vamos a colocar un botón porque después, cuando ya estemos terminando la aplicación, vamos a agregar una funcionalidad que nos va a permitir colocar un botón en la parte superior para regresar o volver al main activity. Bien. Es momento de ir a la parte de la programación. Recuerden que estamos partiendo desde el main activity. Entonces, nos vamos al main activity.java. Una vez estando aquí dentro de este código, vamos a definir o vincular cada uno de los elementos del activity main con el main activity.java a través de sus ID. Entonces, escribimos final. Después, ¿qué elemento es el que tenemos acá? Tenemos un edit text que se llama este texto. y un botón que se llama btn enviar. Son los dos que vamos a vincular. entonces final botón botón btn enviar de preferencia que tenga el mismo nombre igual a que a find view by id r.id y después lo vinculamos con el botón btn enviar o el id mejor dicho btn enviar después vamos con el edit text edit text este texto igual a find view by id r.id punto este texto ahora vamos a crear el método onclick del botón btn enviar btn enviar punto set onclick listener y vamos a crear un intent este intent se va a llamar enviar datos igual a que a un nuevo intent que va a recibir como parámetros la clase actual cual es nuestra clase actual es main activity en esa es en donde nos encontramos actualmente punto this quiere decir que estamos partiendo de esta es en donde nos encontramos y luego hacia donde queremos llegar queremos llegar hacia segunda punto es para allá a donde vamos a enviar el texto que vamos a alojar aquí dentro de este intent de una vez vamos a colocar la instrucción para iniciar el activity que se llama enviar datos entonces en un ejemplo sencillo esto ya está completo pero aquí todavía vamos a realizar otras configuraciones ahora realizaremos la siguiente configuración para tener la posibilidad de pasar datos del main activity a la segunda o activity segunda para ello nos ubicamos justamente abajo de donde está declarada la clase y aquí vamos a crear una un string una variable de tipo string que va a almacenar los datos que pasemos desde el main activity hasta la otra activity entonces será de tipo public final public static mejor dicho final string y a esa le vamos a llamar extra message porque es un digamos que va a contener este contenido extra que va a pasar de la ventana principal a la otra entonces entre paréntesis vamos a hacer referencia a nuestro proyecto a la ruta de nuestro proyecto que es com punto example punto intent pasar datos punto intent pasar datos punto y terminamos con un message punto y coma hasta el momento ya tenemos completo esto ahora que debemos hacer una vez que ya definimos el intent en la parte inferior bueno voy a dejarlo así para que se pueda ver en la parte superior vamos a completar aquí lo que nos está faltando para tener digamos la posibilidad de pasar los datos que vamos a recolectar de aquí entonces en la parte superior ya definimos un este texto que se está vinculando con un este texto que pertenece al edit text que está en el main activity o activity main mejor dicho ahora vamos a guardar lo que introduzcamos dentro de este texto en una variable de tipo string a la que le podemos llamar mensaje o texto vamos a dejarlo como texto porque a fin de cuentas es un texto y nuestro componente o el id de nuestro componente es este texto vamos a obtener lo que tenga este texto y lo convertimos a un toString bien ahora una vez que ya tenemos esto entonces es momento de mandar el texto a través de una propiedad del intent aquí nuestro intent se llama enviar datos enviar datos punto y hay una propiedad que se llama dot extra que va a llevar hacia la otra pantalla una string y eso es lo que necesitamos cuál es ese string el string que necesitamos es la variable que escribimos aquí arriba que se llama extra message y después le vamos a pasar el texto que nosotros estamos almacenando en la variable texto entonces le pasamos la variable texto punto y coma al final y hasta aquí ya ha quedado todo después lo que sigue es iniciar esa actividad con este comando lo que estamos haciendo es vincular este el intent y después mandarlo hacia la otra bien en esta en esta activity ya hemos terminado la programación ahora nos vamos al otro activity y en el otro activity el que se llama activity segunda vamos a recibir el texto que estamos trayendo desde aquí para colocarlo aquí o aquí mejor dicho ok entonces nos pasamos al código fuente al de la clase en java y de la misma manera que como hicimos en el main activity aquí debemos vincular el componente a través del id entonces se trata de un textview final textview que vamos a llamar txt resultado verificamos si así se llama txt resultado es correcto igual a que affine view by id r.id punto txt resultado ahora que es lo que tenemos que hacer aquí en este en esta activity o en esta clase debemos recibir el intent que estamos mandando desde acá desde el main activity aquí se llama enviar datos como lo vamos a llamar acá a lo mejor recibir datos entonces vamos a llamarlo recibir datos igual a que a un get intent porque ya no es new intent porque ya no estamos creando el intent ahora lo que necesitamos es recibir lo que trae ese intent es decir todo lo que está traiendo y que está traiendo está traiendo un este un texto bien lo que sigue es crear una variable como vamos a recibir texto pues vamos a también a colocarla aquí en forma de texto string texto recibido es igual a intent que en este caso es un recibir datos punto y después que es lo que vamos a recibir un get string extra porque un get string extra porque en el main activity estamos colocando un extra aquí o sea que estamos pasando un dato desde esta pantalla a la otra entonces aquí vamos a recibirlo de donde viene ese ese texto viene desde la pantalla main activity punto y vean ustedes que ya no está reconociendo el extra message ese extra message es el que nosotros definimos aquí una vez que hemos realizado esto que sigue pues simplemente sigue setear el text de resultado con el texto que nosotros estamos recibiendo recuerden que creamos una variable de tipo string llamada texto recibido entonces es esta la que vamos a colocar aquí ahora no sé lo que yo voy a mostrar es un saludo entonces hola toma texto recibido perdón aquí es con signo de suma para concatenar y quiero que aparezca abajo bien entonces hasta aquí ya tenemos todo correcto lo que sigue es ejecutar esta aplicación voy a lanzar el emulador para verificar la ejecución entonces ahora voy a animación y si ustedes lo tienen en el teléfono o quieren emularlo ahí adelante en mi caso yo lo tendré que hacer en mi emulador para que ustedes verifiquen el resultado esto va a tardar unos segundos entonces reanudo el video cuando ya haya iniciado el emulador este ejercicio que estuvimos realizando aquí en este video es muy sencillo pero es la base para hacer otros ejercicios que también necesiten el traspaso de datos entre una pantalla y otra bien ya se ha ejecutado el emulador entonces aquí en la lista de dispositivos disponibles ya está marcado vamos a darle en play esperamos a que aquí nos indique que la aplicación se está instalando y bien hasta el momento la aplicación no está completa porque en la parte superior o si en la parte superior de la aplicación vamos a agregar un botón para regresar al main activity entonces para completar la navegación en videos en el video anterior creo que hicimos la navegación entre las dos pantallas pero colocamos un botón para regresar al main activity bien aquí me está indicando que no hay ningún error verificamos el emulador y ya está dando la notificación de que ya se ha instalado bien entonces aquí voy a escribir este hola edgar no solamente edgar y enviamos hacia acá y ya está ahora aquí el detalle es como regresar porque no tenemos ningún botón aunque si presionamos este pues si no regresa al anterior pero no es la idea bien entonces vamos a completar este código para para ello vamos a realizar un cambio en un nuevo archivo un archivo que no hemos tocado en videos anteriores ese archivo se encuentra dentro de la carpeta app después una subcarpeta llamada manifest y dentro de manifest encontramos un archivo llamado android manifest punto xml este archivo contiene la configuración global de nuestra aplicación aquí es en donde nosotros podemos darle permisos a las aplicaciones para ejecutar no sé la cámara para que ejecute el almacenamiento o nos permita almacenar fotografías tomadas con el teléfono es decir aquí es en donde nosotros vamos a asignarle permisos a las aplicaciones para que lea nuestros datos bien aquí tenemos las dos activity tenemos el main activity que ya está aquí si se dan cuenta ya su configuración está completa y tenemos el segundo activity que realmente solo está digamos marcándose ahí para que se pueda ejecutar pero vamos a complementarlo con algunas configuraciones para crear la navegación bien entonces se llama esta activity se llama segunda vamos a modificar su contenido y aparte del nombre vamos a agregar otras cosas vamos a colocar como algo bueno como una pantalla digamos más próxima o de la que está derivando al punto main activity o sea esa es a la que va a poder retornar y una vez que hacemos eso vamos a agregar una etiqueta llamada metadata con con esto nosotros estamos digamos que dándole la funcionalidad para que pueda navegar la pantalla anterior y vamos a revisar al main activity bien que es lo que hizo este bloque de código lo único que está haciendo es agregar un botón de navegación en la parte superior vamos a reiniciar la aplicación aquí en nuestro emulador actualmente si enviamos el texto hacia la segunda pantalla en la parte superior pues aparece igual no pasa nada pero ya en este momento cuando acabe la instalación va a volver a ejecutar la aplicación agrego otra vez el nombre le doy en enviar y tiene que aparecer una flechita en la parte superior esa es la que nos va a permitir regresar a la pantalla anterior entonces aquí ponemos ana enviamos y ya está ponemos otro nombre enviamos y regresamos ahora hablábamos también acerca de este string el del nombre de la aplicación que aparece de una forma digamos que no tan no tan buena entonces vamos a cambiar el texto y para ello nos vamos al archivo de strings encontramos el app name y aquí colocamos este pasar datos entre activities o con intent guardamos los cambios reiniciamos la aplicación y entonces esto debería cambiar ahora que otras cosas se pueden hacer desde los strings pues simplemente o mejor dicho pues también podemos hacer varias cosas nos pasamos aquí a res tenemos los values y tenemos un archivo que se llama colors .xml y aquí ustedes van a encontrar los colores de su aplicación cuando ejecutamos la aplicación tenemos tres colores primarios que es el color primario que es este azul el secundario o el primario oscuro que es el que podemos ver aquí arriba y el color de acento que se refiere a todos los elementos esos ustedes los pueden cambiar en un formato hexadecimal por ejemplo si yo quiero un color rojo entonces es siguiendo el orden de RGB es FF00000 y se activa en rojo o si quiero bueno y aquí por ejemplo un color un poco más oscuro que en rojo me siento algo más oscuro todavía a ver si está más claro mejor los invierto F55 arriba y abajo un rojo perfecto que sería el color este dark y acá voy a colocar otro otro color este sería el tercero vuelvo a ejecutar la aplicación esperamos a que finalice la instalación de esto y tiene que apacer ya con los nuevos colores bien hasta aquí el video de hoy y seguimos vamos a ver vamos a ver